El disco de Calamano y el hit de ese disco No me claves tus puñales por la espalda Lo mundo no me duele, no me hace mal Lejos del centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde estaba quedará? Entre no me olvides, te dejé Nuestros abrides soledades En el mundo de Tlacar En el cuarto de invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor Aunque casi me equivoco Y te digo poco a poco No me mientas No me digas la verdad Que de esta llave No levantes la voz Y me pidas perdón Aunque casi te confieso Que también he sido un perro compañero De lo ideal Que aprendió a ganar Y a volver al lugar Para poder comer No me claves tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele, no me hace mal Hey! Lejos del centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde estaban quedanan? ¡Adiós! Aquí ya puede cenar en la boca del condado Co Aquí les va a pedra Un serpento Un serpento se apólen A esta poncede A la estación ¿Puedo hacer un cambio para todos los que quieran? ¿Para dónde se acUE a mi la boca? Muchas gracias.